Hola, vamos a practicar nuestros diálogos. Recuerda que están en español y en inglés. El tema de hoy es Planeando una fiesta. Planning a party. Repasemos en español. Hola, Christine. Hola, Emily. ¿Cómo te va? Bastante bien. Escucha, voy a hacer una fiesta este sábado. ¿Te gustaría venir? Me encantaría ir. Gracias por invitarme. ¿Dónde será la fiesta? En mi casa. Tengo muchas cosas que hacer. Yo te puedo ayudar. Iré contigo a comprar las bebidas y los bocadillos. Gracias. ¿Puedes conducir mientras llaman nuestros amigos para invitarlos? Claro, vámonos. Ahora, escucha la versión en inglés. Hi, Christine. Hi, Emily. How is going? Pretty good. Listen, I'm going to have a party this Saturday. Would you like to come? I'd love to go. Thank you for inviting me. Where will be the party? In my house. I have too much things to do. I can help you. I'll go with you to buy the drinks and the snacks. Thank you. Can you drive while I call our friends to invite them? Sure. Let's go. Recuerda. Practica y aprende. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.